¡Buenas! Estamos aquí a las 5 y 5 de la mañana después de la conferencia de Sony. O 11 de la noche, hora holandesa, ¿también? Sí, también, también. También, también. Pero bueno. Pero bueno, chicos, el caso es que acabamos de terminar de ver la conferencia de Sony. He de decir una cosa, chicos, y antes que nada es que, vamos, agradeceríamos tanto Sergio como yo que votéis el vídeo, por favor, no os imagináis la de horas que llevamos aquí editando, grabando, viendo conferencias, o sea, yo creo que hace tiempo, sinceramente, que es que no curramos tanto, tantas horas seguidas, tío. Sí, estoy sumando. Es una locura lo que llevamos aquí trabajando y, chicos, agradeceríamos simplemente que le dieses al botón de me gusta, que es simplemente darle un botón, por favor, y todo nuestro esfuerzo se vería agradecido en ese simple botón. Y la verdad, chicos, acabamos de ver la conferencia de Sony. Espera, 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 un stop aquí. Stop. Yo creo que me tienes que pedir disculpas y te tienes que rendir a mí hoy. Me estás pidiendo demasiado, Sergio, en plan, unas disculpas. ¡Ah! Me estás haciendo daño, Sergio. No puedo, pero bueno, supongo que si lo tengo que hacer lo haré en el podcast con Johnny presente, porque seguramente también me lo pedirá y no voy a pedir disculpas dos veces. Lo pediré una vez y vas que chuta, pedazo de chorizo. Pero bueno, chicos, el caso es que, para los que no sepáis de qué estamos hablando, el caso es que, bueno, ¿lo decimos ya, Sergio? Sí, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Se ha anunciado de forma oficial que GTA V va a salir este otoño. ¿Otoño? Sí, otoño, sí. Otoño o primavera, ¿qué va primero? No sé qué va primero, es demasiado tarde, Sergio. O sea, te has reído tú antes de mí, porque... No, pero es que este señor me ha preguntado que si va antes, invierno o otoño, algo así. No, no, no. Eso ya más preocupante. A ver si otoño venía después de verano, te he dicho. Madre mía. Y te has reído. No, yo sé que entre medias siempre algo, o sea, es o primavera, si es... No, 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 si es primavera, verano, otoño, invierno, sí, eso está bien, vale, perfecto. Bueno, el caso es que GTA V se ha anunciado para este otoño o para la nueva generación de consolas, tanto PlayStation 4 como Xbox One, y también se ha confirmado de que... No, cuidado, no se ha confirmado en Xbox One, ni en PC. Sí que se ha confirmado. ¿En serio? Sí, a ver, el tío ha dicho que vas a poder transferir los datos de Play 3 y Xbox 360. Sí, pero... Entonces, ¿a qué no vas a transferir datos de Xbox 360 a una Play 4? Ah, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Ah, no, o sea, es en plan Sony anunciado por... O sea, digamos que le ha anunciado oficialmente a Microsoft que van a sacar GTA V para una generación de consolas, que me hace gracia, pero bueno, es un bonito gesto por parte de Sony, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Eh, así que bueno, supongo que tenía razón, Sergio, de que hoy se iba a anunciar GTA V para Next 100. Pero no solo es eso, no solo es eso. No solo es eso. ¿Cuándo sale Uncharted 4? ¿Cuándo sale Uncharted 4? No estamos yendo para nada en orden en este resumen, ¿eh, Sergio? Sí, 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 estamos yendo en orden. Primero mis victorias y después ya la conferencia. Ah, claro, primero las victorias de Sergio. ¿Qué pedazo de cerzo, chaval? El caso es que se ha anunciado Uncharted 4 también para Play... Bueno, sí, para PlayStation 4, obviamente. El año que viene, 2015, no han dicho cuándo, simplemente han dicho el año que viene, 2015. Han sacado una cinemática increíble, o sea, parecía un humano, Nathan Drake. No es coña, parecía un humano, tío. Vale que es cinemática que seguramente en modo gameplay no será tanto, pero es que solo la cinemática es que es para levantarse y aplaudir. Pero no está lejos la cinemática del gameplay, ¿eh? Y me dirás, ¿qué dices? Pero acuérdate de Last of Us. De Last of Us sacaron unas cinemáticas para Play 3 que te cagas y no pensaban ni que se acercarían. Y el gameplay no está muy lejos de las cinemáticas de Last of Us, ¿eh? Yo sí que te digo que nunca llega al nivel gameplay a la cinemática. No, 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 no digo que llegue, digo que estará cerca. Sí, puedo estar cerca, obviamente. Espero que esté cerca, por favor. Me he dejado 400 dólares, es una consola. Exijo que esté cerca, me cago la leche ahí. Pero bueno, a lo mejor no tan cerca porque es que lo de la cinemática ha sido brutal, Sergio. O sea, es que ha sido increíble. Ha sido increíble, o sea... Ha sido una... O sea, es que ha sido flipante. Ojalá os lo esté poniendo por aquí, por algún sitio, chicos, la cinemática de Uncharted. Porque es simplemente digno de ver y es simplemente una pasada, ¿no? Estoy sudando nada antes, tío. Madre mía, el caso es que... ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más juegos? Yo la verdad ya os digo, chicos, es súper tarde, llevamos un montón de horas trabajando. Así que os pedimos disculpas si nos veis un poquito oídos o si nos veis cansados o lo que sea. La iluminación, por ejemplo, no es la perfecta, pero es que la verdad es que no... No me apetece ponerme a... Yo qué sé, a mejorarla porque es que ya os digo. Son cuatro vídeos cuando normalmente yo subo dos y Sergio sube uno. Sí, yo subo uno. O sea, es una burrada la de horas que llevamos hablando. Hablar doce horas con este señor desgasta mucho. En serio, no es coña. Desgasta mucho. Me cago en todo. Así que venga, más juegos, Sergio. Nada, yo creo que vamos a empezar un poco ya en el orden, ¿no? Ya que... Vale, vamos en el orden mejor. Hostia, tío, estoy sudando por todos los costados, tío. A ver. Es la emoción, tío. Sí, sí, pero el calor que hace en el cuarto. A ver. Empezamos con la conferencia de Sony. Empieza con Destiny. Ha empezado presentando Destiny. A mí sí que me ha gustado. Ha aparecido bien. Sergio, ¿no? A mí no me ha llamado para nada el tráiler. Y te digo que es de los tráilers que menos me han llamado de todos. Y... O sea... Yo creo que es que le tienen manía. No, 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 no. Pero digo, el tráiler... O sea, siendo un tráiler, podían haber lucido muchísimo más el juego. Ya no hablo del juego. No digo que no. No digo que no, pero no creo que no haya lucido el juego. Yo creo que cumple. Sinceramente. Tío, hay una escena, no sé en el minuto, no sé qué minuto era exactamente, que sale un cable en primera plana y el cable, tío, es un hexágono. O sea, se ven polígonos por todos lados. ¿Cómo puedes poner ese cable en primera plana, tío? O sea, delante de la pantalla donde lo está viendo todo el mundo. O sea, estás sacando sus defectos a la gente. No está terminado. Tienen dos meses para retocarlo, Sergio. No pasa nada. No pasa nada. Pero no hablo del juego, o sea, hablo de cómo han hecho el tráiler. O sea, la presentación de L3 en sí. Luego, bueno, luego ha venido The Order 1886. Una pasada que pinta ese juego, tío. Menuda pasada brutal, tío. De gráficos también, ¿eh? Buah, o sea, pasada. Es que la gente que hable de Downgrade y mierdas con este juego, tío, o sea... No, 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 no. Da igual que haya Downgrade, no sé qué. Es algo que no me ha visto a día de hoy en ningún juego. Pero te digo una cosa. Es que nunca. La gente de peceros y así presume siempre de gráficos. Pero yo lo que veo en PC es mucho efecto gráfico, como puede ser iluminación, tal, humo, tal. Bueno, pero eso también ayuda. Sí, pero gráficos como los personajes tan bien hechos, tan... Yo no he visto personajes como el de un charter en una cinemática y como... Yo creo que tampoco en mi vida. No, no. Yo creo que nunca. Y mira, mira que yo soy... Y mira que tú has jugado juegos, ¿eh? Sí, pero no... Y yo también he jugado a los míos, pero es que tú ya, vamos. Pero yo no solo he jugado, sino que... O sea, estoy un poco en la rama de diseñar gráficos de personajes, ¿no? Estoy, pues, constantemente viendo personajes en 3D, tal, no sé qué. Y es que es brutal. Es que es muy brutal. Y bueno... Ha sido espectacular. Sí. Impresionante. Luego han... Una pasada. Luego han presentado en Twinet, que me ha parecido una chusta. Ah, sí. Ese es el de las dos almas, ese. Sí. Mira. El de las dos almas que me parece raro. Con respeto total. Ah, ese es un juego de móvil. Es que te he dicho, esto tiene una pinta de juego de iPhone increíble, ¿eh? Ah, es de móvil. No, no. Es para PlayStation, de hecho, lo podéis comprar ahora mismo, si queréis, claro, si queréis, por 9,99 dólares. Pero es el típico juego de móvil, tío. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo uno parecido para el iPhone, ¿eh? Sí, sí, o sea... A ver, yo te digo. Yo he visto el juego, tío, y no lo juzgo porque no he jugado todavía. Pero es que simplemente se dedicaban a coger bolitas por el escenario. Sí. O sea, ibas con un avión. O sea, un avión, eran pájaros, pero bueno. Sí, era algo extraño. Y ibas recto, en un camino recto, y tenías que mover al pájaro para coger unas bolitas. En el escenario, sin más. Ojo de móvil, que juegas tú ahí en plan en... Uy, tío, o sea, girando el iPhone. No me ha gustado nada que hayan presentado eso. Un 1 de 3 yo no metía a eso, sinceramente. No, yo tampoco. Pero bueno, siguiendo. Infamous First Light. DLC de Infamous. Que, por cierto, aclarar que no hace falta que tengáis Infamous Second Son para jugar al DLC, cosa que me parece genial, solo que decir que aún así yo recomiendo jugar a Infamous Second Son. Pero bueno. Pero si tenéis el Infamous original, tenéis también exclusivas para este DLC. O sea, tendréis cosas exclusivas, no se sabe qué, pero cosas exclusivas. Luego, el gran anuncio también. Que, bueno, yo porque no soy gran fan de este juego, pero la gente tiende a divertirse con él. Little Big Planet 3. Yo he jugado a los dos, ya te lo he dicho antes. Y si te gustan las plataformas, yo creo que es un juego que te va a encantar. Ahora, si no te gustan las plataformas, como a mí, ni fun ni fan, ¿no? Pero ya os digo, si os gustan los juegos de plataformas, yo creo que es un juego súper bien trabajado. Y la verdad es que me ha parecido otro Little Big Planet, la verdad. Me ha parecido muy similar al 2. Y, bueno, a ver qué cosas nuevas trae, la verdad. Supongo que pondrán más cosas sociales todavía, etcétera, etcétera. Cooperativo a cuatro jugadores. Que, por cierto, que cuatro mantas jugando. Hostia, tío. Ostras, ya ves, tío, madre mía. Los pobres del E3, qué mancos, por Dios. Estábamos Sergio y yo diciendo, pero por Dios, Sergio, vamos a ir ahí a ayudarles un poco. Es que a ver, que se aclare un poco. Normalmente se llevan a beta testers que suelen estar mucho jugando a esos juegos. Suelen estar probando los juegos constantemente en las empresas. Y se llevan ahí porque ya son casi profesionales jugando a esos juegos. Esos tíos parecía que era la primera vez que cogían un mando de Play, tío. Era, no sé, pero bueno. Desquiciaba un poquito, la verdad, pero bueno. La siguiente exclusiva nueva IP de PlayStation 4. Bloodborne. Que tenía muy buena pinta, ¿eh? Sí, muy buena. De hecho, Sergio y yo, nada más lo hemos visto, hemos dicho Devil Within. Sí. Devil Within. Un dato así que no hemos comentado. No han sacado Devil Within, me cago en la leche. Es verdad, tío. No han sacado... No lo han puesto, tío. Me quedo con esa espinilla. Pero bueno, un nuevo juego que pinta ser de terror. Y la verdad es que a mí me ha llamado un montón la atención. Y la verdad es que ahora estoy cogiendo el gusto de jugar a juegos de miedo, la verdad. Pero bueno. Bueno, el caso es que no mucho hay que comentar. Gráficos así bonos. Ha parecido algo en plan gore, pero también intenso. Sí, eso sí. No hay que pensar en ese intenso. Estos dos son cinemáticas, como estamos hablando. O sea, no son gameplays. La mayoría ha sido todo cinemático, en verdad. Han enseñado mucho gameplay, pero también 50-50, diría yo. Sí. Más o menos. Y luego, Far Cry 4, que se ha anunciado antes en la conferencia de Ubisoft, pero ahora es gameplay. Gameplay. Han sacado gameplay, que me ha encantado. Lo único es que no he visto un arco. Y tampoco he visto una ballesta, ¿eh, Sergio? ¿Cómo que no? Eso era una ballesta, tío. Una ballesta mejorada, una... Yo no he visto ninguna ballesta en el trailer que han puesto en el E3. Yo creo que es distinto al que te has visto, ¿eh? Que no, que no. Pero que yo he visto el de E3 también, tú, que he estado viendo contigo. Pero, Sergio, que yo no he visto ninguna ballesta. ¿Que sí? ¿No? Ay, hijo de puta. Te he visto. ¿Qué dices? Que he visto una araña. Ah, vale. Joder, es que ayer vi aracnofobia y como para ahora... Encima que tengo fobia a las arañas, tío. Vi la película ayer y ahora veo una araña, tío. Imagina así como estoy. Mira, porque te he cuidado. Sí, pues cállate, meña. Les digo la de arañas que hay aquí en Orlando, vamos. ¿En serio? Coño, pero arañas de esas que dices tú es que no las vas a ver en tu vida. De esas que dices tú, esto está sacado en una película, pues eso. No jodas. ¿Sí que sí? Buah, yo no voy a Estados Unidos en mi vida, chaval. Yo sé que yo también le tengo fobia a las arañas, pero bueno. Uf, bueno. No suena, aparecen en las casas. Siguiendo, dejando al lado tema de arañas. ¿Dónde estamos? Sí, siguiente juego. Espera, en Farcad 4. Ah, espera. En Farcad 4, componente cooperativo. Ah, y componente cooperativo. Eso es como el helicóptero ese me ha encantado, tío. Sí, a mí también. Eso me ha encantado. Le va a echar un toque bastante bueno. Y podremos hacer misiones, creo que principales también, en modo cooperativo. Simplemente dándole a un botón que se ponga en cooperativo y ya se unen a la partida gente. Eso puede estar interesante. Sí. Lo siguiente, Dead Island 2, chaval. Que a mí me ha parecido otro Dead Island más. Y eso que no he jugado, o sea, he probado, probé el uno, pero no me lo pasé y el otro ni siquiera lo jugué y me ha parecido otro más, sinceramente. A ver, a mí, bueno, no sé. Creo que han hecho un tráiler llamativo, pero me ha parecido más de lo mismo. A mí me ha recordado al tráiler del primer Dead Island. Dead Island se llevó un montón de premios ese tráiler, el del primero. Pero claro, luego el juego no es nada parecido a lo que es el tráiler. Y bueno, pues pasa siempre lo mismo, ¿no? En esos juegos. Pero bueno, hay cuatro desarrolladores que te puedes fiar un poco de los tráileres que sacan y punto, ¿no? Pero bueno, ya se verá lo que es. Aunque sea ya está confirmado, ¿no? Para los que le gusten o ya se verá. Luego, el enemigo creo que de Last of Us, si no me equivoco, claro, sale en Diablo 3, ¿no? ¿El infectado? Ah, sí, el modo infectado que está en The Last of Us para el modo multijugador, si no me equivoco. Lo han porteado de alguna forma extraña, no sé. No nos preguntéis cómo lo han hecho porque no tengo ni idea. Han hecho, digamos, una versión oficial de The Last of Us en Diablo 3. Nunca ha jugado en modo infectado, no sé si tú lo has jugado, Sergio. ¿Modo infectado? Es que no hay modo infectado, no sé. En The Last of Us yo no sé de qué están hablando, nunca ha jugado The Last of Us. No sé, como no es algo nuevo que han metido, no sé. Ni idea, pero aparentemente lo han metido también en la versión de Diablo para Play. Así que bueno, mejor. Todo lo que sea meter cosas, yo nunca me quejo. Luego, un tráiler de Battlefield Hardline, que bueno, es que ya... Otro más, que esto ya... Sobre todo después, es lo que te has dicho, después de ver también el Shindro, o sea, el Shindro... No, el Rainbow Six. El Rainbow Six, eso, tío. Es como que, ah, ya no me llenas de Battlefield. Es que ya Battlefield yo creo que para muchos ya no... O sea, se le... Es que yo lo veo como un Call of Duty más, tío, lo siento. Sí, y... Pero se lo han ganado, o sea, el Electroikars la has cagado tú, yo lo siento. Sí, 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 sí. Pero la has cagado tú, o sea, es que lo tenías todo. Tenías una competitividad extrema con Call of Duty, la cual estabas ganando de calle, porque Call of Duty la cagó hace ya con el Warfare 3 y la lleva cagando ya un rato. Y la has cagado tú solo sacando más mierda, o sea, es que no lo entiendo. La has cagado tú, yo lo siento, lo tenías ganado, pero la has cagado tú. Sí, y luego con el Rainbow Six pasará lo mismo, que sacarán varias entregas. Se hará anual y después... Es lo malo de los FPS. Y cuando le caiga, me da el Of Honor como un bombazo. Me da el Of Honor o sacarán algo más, no sé, quién sabe. Sí, siempre irán alternándose. Luego, Magica 2. Ah, sí. Este parecía Indie. No me acuerdo, Magica 2, espera. Este tampoco, sinceramente. Me parecía Indie, puede ser. No, no, era un free to play. No, espera. Espera, Magica 2. Joder. Es que hay tantos juegos que ha salido, tío. Han chacado un montonazo de juegos, hay que decir eso. Y también hay que decir una cosa mientras nos intentamos acordar. Ah, vale, vale, vale. Ya está, ya. Ya sé cuál es. Es el que ha empezado con un tío vestido de calavera, no de calavera, así, de rojo. Ah, sí, eso que te he dicho yo parece Outlast. Sí, eso es. Que tenía como la pantalla así verde, oscuro, más o menos, con gris. Sí, eso es. No sé, o sea, algo extraño. Ah, sí, luego era de lucha, ¿no? No, era como un tipo League of Legends, así, point and click. Así, de esos de mover personajes. No me estoy haciendo un lío. Bueno, da igual. Magica 2, nos fuimos de ser que un tipo League of Legends, la verdad. Si hubiese sido extremadamente llamativo, me hubiese acordado, creedme. Así que, bueno, no nos rayemos tanto. Luego, gran anuncio para los veteranos, chaval. Green Fandango. Green Fandango. Gran anuncio para los veteranos y los que... Pero veteranos de esos que dices tú te cagas en la plaga. Pues yo no sé ni qué es y yo creo que el 85% de los usuarios viendo esto no lo vas a ver tampoco, Sergio. Tú necesitas bases de videojuegos, ¿eh? No, no, pero un juego de hace 15 años, Sergio. Pero bueno, es que no sabes ni cuál es el Metal Slug. A ver. De entre poco no sabrías ni Pokémon, tío. Que no, ¿qué? No, 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 no. No, no, tú necesitas las clases. Pero bueno, o sea, yo me juego lo que quieras que si alguien le dices Green Fandango de aquí abajo, el 80% no sabe lo que es porque es que es un juego muy antiguo. Pero muy antiguo, de hace 15 años, tío, te cagas. Sí, sí, sí. O sea, Green Fandango no está conocido como Metal Slug. El que no conozca Metal Slug... Es que me entra todavía más calor y sudo más... Bueno, vale. No sé lo que es Green Fandango. Si quieres explicarlo. A ver, nada, es una aventura gráfica de la antigua. Una aventura gráfica en plan Heavy Rain, Beyond. No, eso son modernas. Esas son modernas. Los que hayan jugado Monkey Island y todas esas cosas, pues sabrán de lo que hablo. Es bueno, al final no es tan conocido porque antes, en la época de esos videojuegos, pues había pocos videojuegos que fueron conocidos, ¿no? Porque antes no había tantos jugadores como ahora. Pero bueno, hay algunos nombres que se han quedado, pues por ejemplo Mario, que también ha seguido sacando juegos y tal. Pero bueno, son unos de los que quedo allá y los que conocéis, pues os conoceréis y os habréis llevado una alegría. Y los que no, pues igual también. No pasa nada, tenemos Uncharted para saciarnos. Así que bueno, siguiendo. Devolver, Talos, Hotline Miami 2, Titan Soul. Ah sí, estos son todos los indies que han ido anunciando, vale. Vamos a saltarnos esto porque es un porrón de indies que han dicho. Sí, pero bueno, Broforce, que han salido todo en etiquetas así arriba, han salido muy rápido todos a la vez. Que no, bueno, sin más. Un revuelto de los que más conocidos igual para la gente, Hotline Miami 2. Hotline Miami, sí. Sí, yo creo que es más conocido así para la gente. Y luego un juego exclusivo, nueva IP de Sony, Let It Die. Let It Die. Let It Die. Let It Die. Vale, o sea, es lo malo que tiene grabar a estas horas, chicos. Sí, sí, sí. Disculpas. Pero bueno, sobre todo Sergio, que ahí ya, madre mía, van a dar las 6 en breve. Pero bueno, Sergio, me estás enviando todos los insectos, coño. Ahora tengo un mosquito merodeando por aquí. Hostia, hago todo. Me mandas tus insectos, leches. Vale, siguiendo. Let It Die. No me acuerdo de que era eso. Let It Die. Ah, sí. Juego de lucha. Muy, muy, muy gore. O sea... Ah, vale, sí, ya sé cuál es el gore de lucha, sí. Hostia. Se han pasado 14 puntos. Han puesto varios juegos de lucha, tío. Mira que odio los juegos de lucha. Sí. Pero bueno, para la gente que le guste... También han puesto el Mortal Kombat X o algo así después, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. El Mortal Kombat, sí. Más juegos de lucha. Pero bueno, siguiendo. Siguiente juego, Giganto, Giganto Square. ¿Cuál era este? Era otro... No, era un free to play, creo. No. Coño. Es que tengo la cabeza que no. Espera un momento. Es que tengo la cabeza que no. Es que es el tío. De todas maneras, Sergio, tampoco queremos hacer aquí un vídeo de dos horas. Vamos a ir a lo destacado que le va a interesar a la gente porque, al fin y al cabo, si no nos ha impactado a nosotros de decir, es que esto, hay que hablar de esto... Sí, sí, sí. No pasa nada. Pero bueno, mejor de que haya salido y no... Después en la descripción, chicos, ya sabéis que os dejamos todos los juegos que han anunciado y si veis que hay alguno que os interesa, pues siempre podéis buscar el título de esto en Google y sacar información, ¿vale? Y nosotros vamos a ir a lo destacado. Joder, se me va siempre la luz. Menciono básicamente que han anunciado, rapidito, y si hay que comentar algo, pues ya sabéis que la polémica la dejamos para el podcast y algo así muy importante en plan al chart o cosas así, pues sí que las comentamos aquí, ¿no? Pero bueno, siguiendo. Siguiendo. No Man is Sky. Este me ha llamado un montón la atención, tío. Me ha gustado. Este me ha encantado. Me ha gustado. O sea, el chart le ha llamado un montón y aparentemente es un juego de ciencia ficción que no me acuerdo qué ha dicho el creador en qué se inspiró, tío. No me acuerdo, tío, qué rabia. Pero bueno, el caso es que es una especie de mundo infinito, por así decirlo. Puedes ir navegando por distintos planetas. Hay infinidad de escenarios. O sea, a lo mejor tienes un escenario con dinosaurios y después un escenario con vete tú a saber qué. O sea, es infinidad de mundos y me ha encantado, tío. Me ha llamado un montón la atención y yo creo que va a ser potente, ¿eh, Sergio? Sí, a ver, tiene escenarios aleatoriamente creados. O sea, nunca se terminan los escenarios. Lo que más me gusta es que puedes salir del planeta con la nave y volver a entrar en otro planeta diferente con la nave. Lo que más me ha gustado todavía, Sergio, es que mientras entras en todos estos planetas no he visto ninguna pantalla de carga. No, 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 ninguna. Eso me ha encantado, tío. Ninguna. Eso me ha llenado. Y eso es lo que la gente no se da cuenta un poco, ¿no? Lo que dicen, joder, esos gráficos, esos gráficos, pero la console no... El no haber una pantalla de carga, tú flipas. Claro, porque tú puedes poner mejores gráficos, pero tendrías que sacrificar otras cosas como poner pantallas de carga, poner no sé qué. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Hay que apreciar un poquito todo. Claro, porque no tener pantallas de carga es un alivio increíble. Increíble, a mí me encanta, tío. Es que te mete muchísimo más en el juego, tío, porque es que puedes hacer lo que te da la gana sin tener que decir, venga, va, pues tengo que parar a que se cargue todo y después volver a meterme en el juego, ¿no? Sí, sí, eso es increíble. A mí me encanta que un juego no tenga pantallas de carga, pero bueno. Siguiendo. Tenemos el Project Morpheus, que no han enseñado apenas más, simplemente una... Nada, simplemente lo han anunciado, o sea, han dicho, ¡eh, tenemos Project Morpheus! ¡Cagula de mosquito! Vamos a necesitar la cámara para el Project Morpheus. Cierto, la cámara se va a necesitar. Pero ya te lo he dicho antes, Sergio, prefiero que se necesite la cámara al Move, tío. Sí, sí, sí. El Move es algo que está súper desfasado y tener que comprar al Move sería en plan, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno. Lo siguiente, una noticia que ya podemos subir a YouTube, los vídeos que saquemos con el botón share de PlayStation. Gran noticia para la gente que... Yo me reitero, como tener una capturadora no hay nada, y lo voy a decir 28.000 veces. Si veis que hago así, chicos, es por el mosquito que está merodeando por aquí. Después le doy cacería, pero bueno. Ahora voy a comentar. Yo me reitero que como tener una capturadora no hay nada tan sencillo porque es lo más sencillo y lo más útil. Pero que duda cabe que es una gran opción porque ahora nos vamos a tener... Vamos a poder saltarnos el proceso de subir a Facebook o coger el pendrive y ahora simplemente podemos subirlo a YouTube, ¿no? Que es algo que debería haber estado desde el principio, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pues nada, luego nos han enseñado... No he cogido los nombres de los tres, pero solo he cogido... Son tres free-to-plays y entre ellos está el Planerside 2, que es el más famoso de ellos. Que bueno, son free-to-play a Play 4. Sí, han dicho que está... Que en los próximos 12 meses hay 25 free-to-plays en desarrollo que van a llegar a PlayStation 4. Que va bien, juego gratis, que sean bienvenidos. Sí, pero bueno. Y luego nada, PlayStation Now que el 21... No, el 31 de julio. El 31 de julio aquí en Norteamérica lo vamos a poder probar, la beta. Así que, menos mal que estoy en Norteamérica porque voy a poder, digamos, que enseñar cómo funciona, etcétera, etcétera. Así que bueno, el 31 de julio seguramente ya lo tendréis aquí en el canal, chicos. Y la gente que pruebe la beta tendrá acceso gratis. Ah, acceso gratis a la Super Series Powers. No, aparte... Ah, bueno, sí, ya, los cinco juegos esos que has dicho. Sí, eso es. El God of War Ascension y no sé, otros cuatro. Qué guay, ese God of War me falta por jugarlo. Sí, a mí también. Tengo la edición coleccionista ahí pillada para comprar. Y luego, bueno, la Play TV, que para mí se han enrollado muchísimo. Se han enrollado un poquito, la verdad. Mucho, mucho. Han empezado con un montón de juegos, después se han hecho con un parón de 25 minutos, hablando de multimedia, que ha sido en plan... Pero ha pasado ruido y después al final han soltado otra vez juegos de esos triple A que molan. Pero aparte, cuando ha empezado con los free to plays y los indies, me han cortado mucho el rollo. Después me han cortado más todavía con la Play TV y todo eso. Y luego ya, el final ha sido... El final ha sido... Y bueno, seguimos. Han enseñado un gameplay de Mortal Kombat X o 10 que ha sido brutal. Ha sido gameplay, no ha sido... Bueno, han enseñado cinemática también, pero también de gameplay. Gameplay, gameplay, sí. Y ha sido brutal, o sea, totalmente brutal. Los fatalities son impresionantes. Sobre todo si os gustan los juegos de lucha. Si no os gustan... Pero bueno, Mortal Kombat, para los... Los que lleváis tiempo aquí en el videojuego, conocéis de... Es que lleva esos años el Mortal Kombat... No, si yo lo conozco en Mortal Kombat, lo que pasa es que no me gusta. No, no, sí, sí, sí. Pero digo que los que sigan la serie desde sus comienzos, que para mí, o sea, es bastante buena y respeta bastante la serie de Mortal Kombat. Bueno, la serie, la saga. Nos fiamos de ti. Los powers, tío. O sea, el power... Eso ha sido una castaña que no pintaba nada, tío. Ana empieza a hablar de un cómico o algo así, de power, es que no pintaba nada. Es en plan... Como si nosotros empezamos a hablar de cacahuetes de Colombia. Es lo mismo. Es lo mismo, tío. Granos de café de Colombia, lo que sea. Es lo mismo. Empezar a hablar de algo que no tiene sentido en medio de una conversación. Es lo mismo. Es que es lo mismo. Pero bueno. Pero bueno. Luego, la película de Ratchet & Clank, que tiene muy buena pinta. ¡Qué pintaza tiene! ¿Han enseñado el trailer de la peli de Ratchet & Clank? ¡Dios! Tiene pinta de ser una genialidad. Vas a ir al año que viene, en 2015, y me ha encantado el trailer, tío. Sí. Yo no sé tú, pero me ha encantado el trailer. A mí me ha gustado bastante. Sí. Y luego aquí ya empezamos ya... O sea, aquí empieza lo fuerte de toda la convención, yo creo que de todo el E3. Y es, empezamos con The Last of Us, en remasterización, para Play 4, que sale el 27 de julio, si no me equivoco. El 27 de julio, creo que tienes razón. Sí, creo que el 27 de julio. Para todos aquellos que no lo podemos jugar en Play 3, pues ahora vamos a poder jugar en Play 4. Y además con unos super graficazos. Porque tiene graficazos. No llega al nivel de cinemática que tiene en Charte, pero bueno, aún así tiene unos super graficazos. Dignos del mejor Infamous, etcétera, etcétera. Aunque Infamous es más cartoon, no es más cartoon, pero bueno. Está a la altura de Infamous, por así decirlo, ¿no? Y me ha encantado, simplemente tengo ganas de jugarlo. Pero para mí está bastante mejor que Infamous. O sea, dijeron como comparativa que la parte jugable de esto, de The Last of Us, se iba a ver como las cinemáticas de Play 3. Y las cinemáticas de Play 3 están, yo creo que bastante por encima de Infamous. Bastante por encima. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Helio! Sí, sí. ¡Uf! Eso es muy debatible. Ya verás, ya verás. Eso es polémica, eso para el podcast. Venga, siguiendo. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Han enseñado el trailer que salió ayer. No sé si se filtró o salió oficialmente, pero... Una gran cagada lo de este 3, tío. Ha salido todo, vamos. Antes de que se anuncie en el 3. Ha sido una gran desorganización increíble. Increíble. Pero bueno, ha estado bien el trailer, ¿no? Sí, sí, me ha gustado. A mí el trailer con los pelos de punta, tío. Aunque lo que me jode, tío, es que Snake lleve ese cuerno en la cabeza, tío. No le pega en verdad, ¿eh? ¿Has visto el cuerno? Sí. Es que no me gusta nada. Absolutamente nada. No sé. Pero bueno, ya dejando estilismos. Siguiente juego y aquí la victoria increíble mía sobre iBush. Ah, sí. GTA V en Play 4. O sea... Que además, además he de decir una cosa y es que lo que han enseñado tiene graficazos. He de decir una cosa. Sí, sí, sí. O sea, lo que han enseñado tenía unos graficazos. Sí, sí, sí. Que después haya downgrade o lo que sea, no lo sé, pero lo que han enseñado tenía unos graficazos. Y tengo que admitirlo. La victoria para Sergio esta vez, que se le va a hacer, pero bueno, yo volveré. Volveré y me vengaré. Así que venga, siguiendo. No te ríes más en tu victoria. Batman Arkham Knight, impresionante. O sea, absolutamente impresionante. O sea, imaginaos GTA V estaba ya con los pelos de punta y después Batman, tío. O sea, Batman me ha salido... O sea, se han salido los pelos ya de sus cavidades. O sea, es que es para... No me levanto porque estoy muy cansado, pero es para aplaudir, en serio. Y solo hemos visto... Bueno, hemos visto gameplay también. Sí, sí. Y es que han enseñado gameplay. Han enseñado gameplay con el Batmobile también, y es... Sí, impresionante. Me cago en el hecho. Quiero jugarlo, tío. Impresionante. ¿Por qué lo han retrasado? Me cago en todo, tío. Lo han retrasado encima. Me cago en todo, pero bueno. Si han retrasado es para mejorar, viendo la calidad que tiene. O sea, ni dudo. O sea, que retrasen todo. Que va a ser un juegazo, tío. Y consejo, que ya os he dicho a Sergio, jugar al Arkham Origins, que es un buen juego, antes de que salga el Knight, porque si no, luego nos va a gustar el Origins. Y es un buen juego. Jugarlo ya, y no os esperéis nada más tarde, porque si no, si jugáis al Arkham Knight cuando salga ya todos los vídeos, etcétera, etcétera, no os va a apetecer jugarlo. Jugarlo, que es un buen juego. Así que bueno, dicho esto... Y bueno, ya cuando me había quedado sin pelos ya, pues ya el anuncio final de Sony y de Naughty Dog, que vamos, es que me ha quitado la piel de encima. Un chart de cuatro, o sea... ¿Qué es eso, tío? Son unos putos extraterrestres estos hombres, tío. Son artistas, tío. No, no son artistas. Es tecnología superior, son extraterrestres. Es tecnología superior, dice. No puede ser. No, es arte bien trabajado. Es Naughty Dog, tío. Es arte bien, bien trabajado, currado, sin prisas, poco a poco, y alcanzando la perfección, básicamente. De lo que hemos visto es que ha alcanzado la perfección porque ha llegado a engañar a nuestros... O sea, es que nos ha engañado, básicamente, a nuestra mente, porque es que parecía un maldito humano Nathan Drake. Sí, sí, impresionante. O sea... Con ese contacto con el agua al principio en la playa. Es que ha sido una bestialidad, tío. Y aunque no se vaya a ver así en el gameplay, se verá muy parecido. Y yo aseguro que se veía muy parecido. Y todas las declaraciones que habían hecho de que todo el mundo que había visto el gameplay de... O sea, el gameplay que nosotros no hemos visto, el gameplay, gameplay, eh, había dicho que no habían visto semejantes gráficos nunca en su vida. Y claro, todos decían, exagerado, exagerado. Es que tienen razón. Sí, sí, que no. Que es que Naughty Dog... Yo nunca he visto nada parecido en mi vida. Pero es que nosotros hemos visto la cinemática. Ellos hablan del gameplay, eh. O sea, la gente que ha visto el gameplay en funcionamiento. O sea, es que no me quiero imaginar cómo tiene que lucir Uncharted 4. Sí. Uf. Va a ser una genialidad que lo acabe. Sí. Pero bueno, Sergio, yo supongo que estarás cansado, ¿no? Estoy hecho polvo, pero voy a hacer un par de vídeos también hablando de GTA V y Uncharted 4. A ver qué me dice en el vídeo de GTA V. Madre mía. No, no lo quiero ni ver. Pero bueno, el caso es que yo voy a ir chapando porque yo sí que quiero dormir. Yo no sé si tú vas a dormir, pero yo necesito dormir y yo estoy reventado. Eh, chicos, tú no vas a dormir, Sergio. ¿Tú el año pasado dormiste al final? Pues no me acuerdo, tío. Esto es una tradición ya. O sea, Sergio y yo ya vemos los E3 juntos ya desde el año pasado. Pero bueno, el caso es que nos ha encantado compartir nuestras opiniones. A pesar de que estamos reventados y que hemos trabajado un huevo, nos lo pasamos genial, ¿vale? O sea, nos lo pasamos genial y metemos mucha pasión, mucha emoción. Nos encanta poder compartir nuestras opiniones del mundo del videojuego con vosotros, chicos. Y bueno, en este podcast analizaremos toda la polémica con Johnny. Seguramente también se vendrá. ¿Y Sergio? Pues nada, hemos acabado el E3. Bueno, no, acabar no. Bueno, mañana haremos otro resumen de la conferencia de Nintendo. Pero eso no será para tanto, puesto que es solo una. Y tampoco espero mucho. Solo espero un Zelda y poco más. No, yo espero bastante de Nintendo, ¿eh? Pues, pues, vete despertando, aprendo. Bueno, vete a dormir. A lo mejor es que necesita dormir. Pero bueno, el caso es que vas a dejar ahí el video, Sergio, porque yo estoy muerto. Y nada más, chicos. Ya os digo, por favor, un like y un favorito se agradece un montón. Ya os digo, por favor, es simple darle a un botón. Que es un me gusta, Jesús. Darle a un botón. Quedamos aquí un porronazo de horas. Y nada más, chicos. Por favor, votad el video. Y nos vemos en futuros videos mañana con lo que más os gusta del canal, chicos. ¿Sergio? Pues nada, lo mismo para los míos que nada. Si vais a tener otros dos videos más en mi canal. De GTA V y Uncharted 4. Y nos vemos en la siguiente. Y darle like y favoritos. Y compartir. Y iros a la cama vosotros también. Que cago en... ¿Qué hacéis despiertos aquí? Ya ves, tío. ¿Estáis locos o qué? Os queremos mucho, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!